Soberanía por las Islas Malvinas, tema central en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Allí en los Estados Unidos se encuentra el Canciller Héctor Timerman. Una nueva reunión en Naciones Unidas. Encabezado por el Canciller Héctor Timerman, Argentina reclamó ante el Comité de Descolonización de la ONU la soberanía sobre las Islas Malvinas y protestó la explotación de hidrocarburos en aguas circundantes a las Malvinas. Las expectativas en realidad son de convencer a Gran Bretaña de la necesidad de sentarse a discutir el fin del colonialismo en las Islas Malvinas. Esa es nuestra expectativa. Por supuesto, nos reconforta la solidaridad de la mayoría, inmensa mayoría, de los países miembros de las Naciones Unidas y encima de todo el unánime apoyo de los países de América Latina. Canciller, el tema hidrocarburos, la explotación que se está haciendo en Malvinas, es un tema que hoy se va a plantear. Por supuesto, porque nos preocupa mucho. Primero, porque están explotando recursos que consideramos propios. Segundo, porque tenemos miedo que las empresas británicas que terminen creando una situación de desastre ecológico, tal como ocurrió en el Golfo de México, que afecte la vida marítima de nuestra plataforma marítima. Embajador Arguello, ¿cómo se llega a esta reunión? ¿Y de aquí en adelante cómo va a seguir esto? Bueno, se llega con una muy amplia estrategia desplegada en todas las regiones del mundo. En realidad, Argentina está trabajando intensamente para generar las condiciones propicias para forzar al Reino Unido de Gran Bretaña a acatar lo que Naciones Unidas piden y esto es una negociación diplomática y bilateral entre las partes sobre la soberanía de las islas. La representatividad política de la comitiva que encabezó el Canciller, Marco Kemalvinas, es una cuestión de Estado. Venimos con mucha fuerza a reclamar que se termine esta ocupación ilegal, indebida de Inglaterra sobre nuestras tierras soberanas. Para nosotros es muy importante acompañar esta misión, convencidos de la necesidad de que este comité de descolonización que tiene Naciones Unidas pueda ser el generador de que el Reino Unido se siente nuevamente a la mesa con la Argentina a dialogar, a conversar, a buscar los consensos para que nuevamente volvamos a tener la soberanía de las islas, que evidentemente todos los reclamos van en ese sentido y la Argentina es la que tiene la posición más firme. Estamos con distintas fuerzas políticas del Senado que integramos la Comisión de Relaciones Exteriores justamente para plantear que esto no es un partido, no es un gobierno en particular, sino que es todo el pueblo argentino el que reclama que de una vez por todas Inglaterra, Reino Unido se siente a discutir con nosotros la soberanía. El Comité de Naciones Unidas tiene aún 16 casos sin resolver en la disputa entre países o entre estados, entre ellos la situación de Puerto Rico, la situación de Sahara Occidental o el reclamo de España a Gran Bretaña por el Peñón de Gibraltar.